Volviendo a Morena, que es cliente de Chipola también, Chiche le entró con todo en polémica hace dos noches y la verdad que, más allá de que nadie le quiera dar clases de periodismo a Chiche, se fue al carajo. Cuando le dices, no hay muchas clases de periodismo para analizar, decirle, tu problema con tus padres era tu gordura, tu fealdad o tu no fealdad, y la verdad que se fue al carajo a Chiche, y le fuimos a buscar, pero no le gusta a Chiche que lo cuestionen, y dice, vos me querés dar clases de periodismo a mí. ¿Estabas vos o estaba todo? Sí, estaba yo. Y se puso incómoda, ahora lo vamos a ver, pero se puso incómoda a Marcela Tiner, ¿no? Se puso muy incómoda. Digamos, incómoda con Chiche. Incómoda con Chiche, ella misma dijo varias veces, le pedí a Chiche que no le hablase a Morena, y Morena se escuda en esto de, estoy citando lo que a su mamá le molestaba de Morena. No, no lo sabe Chiche. Pero lo da por eso. ¿Cómo sabe que Silvia D'Auro le molestaba eso? A ver cómo fue el hecho y qué responde Chiche, que estaba con Marcela Tiner en la nota. Chiche, se te criticó por la forma en que le preguntaste anoche a Morena. No, pues yo le dije, Chiche, dejá de preguntar eso. Ese conflicto con Jorge, tu gordura, tu belleza, tu no belleza, es muy molesto ya. Tu vieja te hacía problemas por eso. Si a D'Auro le molestaba, si me molestaba que, y por tu forma de preguntar, se tomó muchos portales, levantaron Chiche, incómodo a Morena. No tienen otro tema más. Sí, pero pasa. El cervatillo. Claro, lo que pasa es que... No pregunté nada que no haya dicho Echa, ella lo dijo. Ok, claro. ¿Vos me vas a enseñar a qué hora me das lecciones? ¿Vos me vas a enseñar a qué hora me das lecciones? Es un excelente, es un excelente. No, es un desastre. Y Marcela con la mejor de la sonda. Sí, bancando a Santiago. Bancando a Santi. Hay que decirle que evidentemente era una situación incómoda, y es una situación incómoda. Más allá, acá discutíamos si eso tal vez formaba parte del libro que escribió Real, sobre su autobiografía, capaz que en algún momento Silvia lo haya dicho. Pero la verdad que si lo escribió Real, tendría que decir como dice tu papá en el libro, pero si tanto no, si no parece que es una pregunta de Chiche. ¿Sabes que ya lo había dicho Chiche el día anterior, sin estar Morena presente, había dicho que el problema que tenían los dos, Silvia y Jorge, era que las chicas no habían sido lo que ellos esperaban. Está bien, pero debía... No le vamos a decir lo que tiene que decir Chiche, porque nos podemos mandar cagadas todos los días. Sí, obviamente. Pero digo, poner en contexto, tus padres decían esto, a vos te jodía. Le consta a él. Le consta, porque si no es como que le consta. Igual siempre... Es la valorización avalando. Según como le hubiera gustado que salieran sus chicas. Igual siempre podemos seguir aprendiendo, tengamos la edad que tengamos... Sí, pero para eso no hay que ser necio y hay que entender que bueno, se mandó una, ¿no? Bueno, Marcela también, Marcela Tiner nos dio una nota por separado. Anoche estuviste en la mesa una gran nota a Morena y la fuiste manejando periodísticamente, la fuiste manejando como madre, con ese timing. ¿Cómo la viste a ella? Porque creo que el único momento que se la escuchó hablar desde la emoción fue anoche acá. Vos sabés que yo sentí que estaba muy emocionada. Tiene mirada triste, Morena. Yo le di un consejo fuera de cámara que no lo voy a decir, pero se lo di como si hablase a una hija, la verdad. Y me pareció que Morena da rating, evidentemente. Es ella que da rating o los enemigos del padre, ¿viste? Porque todo esto es un feedback, ¿viste? Va y viene. A mí la sensación que tuve es que es una niña, porque es muy chica, Morena. Es muy chica para la... Terrible las vivencias que ha tenido. Y hay que escucharla, hay que escucharla con amor, no con el rating. Es muy bravo escuchar que una hija diga eso, de todas esas cosas que dice, porque además cuenta su vida, sus vivencias. ¿Es que le puede pasar un padre o madre en la vida que un hijo... Sí, sí, sí. Hay cosas peores, como perder la vida de un hijo, ¿no? Pero creo que es muy triste, es muy triste, es muy doloroso, muy doloroso. Y ella quiere ser panelista también, ¿viste? ¿La tendrías de panelista en polémica? No sé, eso no lo decido yo, pero este... ¿Viene Sofovich y te dice, Marce? No sé, no sé, no sé contestarte, no sé qué contestarte a eso, honestamente. Anoche dijiste, son enemigos del padre, cosas que hizo el padre y los vueltos van... Bueno, la vida te devuelve cosas. La vida te devuelve cosas. Yo no puedo creer que estos padres actuaban así todo el tiempo. Pienso, les doy el, como se dice el changüí, decir, no, che, también hay que darles la oportunidad que ellos digan la verdad, ¿no? Si es que quieren decirla. Yo le dije, hace un libro de todo esto, porque hay muchas, chicas anónimas, sin tener apellido conocido, millones, sin tener apellido conocido, que pueden estar pasando por lo mismo. Y la envalentoné, lo tuyo es valiente, lo tuyo es valiente, porque estás hablando de alguien muy poderoso, muy importante. que lindo, como cuando Marcela, ahí uno la puede, a veces la cargamos, está enojada, salgan, que me ahogan, pero que lindo, porque la verdad que lo que dice todo, es muy sensato lo que está diciendo, le está diciendo, le está hablando, y yo vi cuando la recibió a Morena el otro día, como la abrazó, más allá de todo lo que está pasando en la televisión, y uno puede decir, en mente estaba hablando de una chica que ha sufrido mucho, tal vez direcciona su enojo, o dice cosas que no corresponden, o sí, pero la verdad que es una chica que sin dudas ha sufrido.